Roberto, ¿será este el partido más difícil de tu vida? Fuera de la cancha, sí. Uno de los más difíciles. ¿Cómo se prepara uno para el partido más difícil de la vida fuera de la cancha? Es difícil porque son partidos que tú nunca pensaste jugar. Son cosas que te llegan en el momento y tú tienes que asimilarlas lo mejor posible. Porque es difícil cuando a una persona le dicen, oye, tú tenías esta enfermedad o la otra y tienes que cuidarte, tienes que hacerte un tratamiento complicado que te priva de muchas cosas hasta un poco de repente de alimentarte con cosas que a ti siempre en la vida le gustó alimentarse. Pero hasta asimilar ese tipo de situación después ya se te hace normal porque tú estás sabiendo que depende de ti no vas a salir de esa situación. Como en los partidos, yo creo que estoy jugando en mi tercer partido. Digámoslo así, los descuentos. Claro. Pero en fin, yo creo que siempre está esa posibilidad de poder salir. De repente uno nos mira más allá de lo que tiene que mirar y cuando encuentra un camino uno tiene que seguir. Y con fuerza no, mientras uno... Yo siempre digo, mientras yo tenga vida yo voy a continuar luchando. Con esta enfermedad o con otra situación. Porque yo comencé mi vida profesional así, o sea, me sacrificando, me privando de repente de estar con mi amigo en la esquina para ir a jugar en juvenil, a ser titular en Colo-Col. O sea, nada fue fácil para mí. Nadie me dijo, oye, ¿querís ser titular de Colo-Col? No, yo me la gané, así, luchando con trabajo, con respeto a los compañeros. Entonces, bueno, esta es una etapa a mano, pues se les cuento. ¡Gracias!